que te vende el pico por chat arriba en la torre mírame mírame no no al lado o sea es en esta dirección pero es como ahí hoy ese y me dice que juegue pulsada contigo quiere jugar porque porque tú eres bueno yo quiero ver eso yo quiero ver eso contra es muy bueno para aquí que un buen contrincante espérate un poquito para para un poquito a ver cuando quieras baby a ver a ver a ver un rival a la virga que veo a la virga y estoy como se mide a mi contra me partió la madre yo no porque tengo uñas a ver a ver quién es más fácil de ustedes dos invicto sigo eh uy la vicky eh la vicky vicky algo que decir vicky vicky no Tienes repajero vamos a ver qué tan rápido en cuántos segundos le gana A la madre ¿Qué pasa si la traes hardeo y quito las teclas? Sería mejor ¿Cómo que quita esas teclas? Estoy seguro que hay una forma en la que esto se puede poner con click Tal vez si bindeas Lo que esta en E lo bindeas a click Pero luego de bindearlo que flojera Es que despues como pegas ¿Cuál es la puta necesidad idiota? Quiero probar algo tengo una Uy 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 ¿Se puede disparar aca? No deberías poder disparar No deberías poder disparar No, a quien curé A la mierda A mí me curaste creo ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Me vas a dar comida? Sí Ok, ok A ver, quédate ahí, quédate ahí ¿Cuántas tienes? ¿Cinco? Puta madre, hay que matar animales Porque tengo mucha... ¿Qué? ¿Qué hacéis? Nada acá, este... Viendo qué coño hacer ¿Tú tienes tu base con tu armario? ¿Yo tengo mi base con mi armario? Sí, claro ¿No me sale la flecha, Conte? Verga, nosotros no Tú dame, tú dame ¿No tenéis armario? No A ver, espera, es que se bubeó ¿Tú tendrás este... Que te sobre para hacer armario? Eh, ¿cómo que me sobre? Algo que necesitan picar No sé qué coño es ¿Picar? ¿Qué tienes que picar? A ver, lo voy a preguntar A ver Chicos ¿Qué? ¿Ustedes qué necesitan picar? Eh... Todos, tú también Porque es que entre más gente seamos es mejor No, ya sé, pero ¿qué necesitamos picar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Hola, hola, ¿qué tal? Está como en los túneles Hola, hola Sí, pero ¿qué necesitan? ¿Cómo que qué necesitamos? No entiendo ¿Solamente tenemos que picar? Es picar metal Sacar metal Ah, metal Metal, no azuf Ah, HQ, ¿queréis? Para el armario Para el armario Lo que se necesita para el armario Vale, vale Si tenéis un pico os he hecho un cable, si queréis Yo, mi equipo está durmiendo Yo tengo mis picos Ah, bueno, si tenemos otro Cómprale, cómprale un pico ¿Dónde, dónde, dónde? Me compráis un pico Si me llevas Arriba Sígueme, sígueme El HQ que tengo os lo digo a vosotros ¿El HQ? ¿Qué es HQ? ¿Qué es HQ? ¿Qué es HQ?